esto es cuando mejor sale el mal ya, los puntitos que se ven son las malas energías si le gusta este lugar mira, lindo no es cierto, de aquí se ve toda la ciudad de Cuenca acá está la loma de guau al chume, para que quede ya el, hablemos así de los sectores ya del valle para más acá está la ciudad, la serie de parroquia Santa Ana entonces estamos en un bonito lugar donde podemos observar todo, tantas cosas y después nuestro paisaje rodeado de las plantitas, esta plantita se llama el luto yuyo vea, este es para curar varias enfermedades también, se ve, muy lindo entonces nuestro páramo contiene tanta maravilla, espero que salga muy seguido a conocer ahora le voy a hacer la limpia, para que se sienta aún mucho mejor ya, a usted en primer lugar le voy a, como me comenta que usted siente un poquito dolor del estomago, le voy a hacer con el huevito y el ají para ver que mal está sufriendo y en primer lugar, nombre Diosito Padre del Hijo del Espíritu Santo en nombre de Diosito voy a realizar la limpia con el huevito y el ají le voy a hacer con el huevito y hasta el lado de Jesús shiit ¡Suscríbete al canal! 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 bueno la chontita se utiliza en varias formas de la limpia pero bueno lo importante es así mejor porque si va sacando todo lo malo también suave suave si hago apuntando le va a asustar mejor y 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 también le voy a realizar un masaje ya para su relajación en este momento vamos a utilizar el aceite que está preparado también con la manzanilla eso para que salga todo el malestar ya le vamos abriendo espacito igual en la frentecita que es de su mente su chacrita de corazón y su vientre y la parte de nuestro cuello de la nuca le voy a coger su cabello ya esta mi amor esta muy bonito su cabello siempre ya y entonces relajada respire y entonces mi amor también también vamos a hacer nuestra cintura a veces esos dolores de nuestra pierna es también por las articulaciones que se inflaman en esta partecita y es hay que hacer el masaje a tiempo porque donde se deja mucho tiempo ya se endura y es cuando uno mas siente las dolencias cuando uno mas siente las dolencias esto muchos pulmonos mi amor que lindo nuestro pecho nuestro pecho nuestro vientrecita esto mi amor nuestro rostro eso nuestro pecho y el sol nuestro pecho el cabello el corazón tiene razón, esto relájese nomas, relájese esto para este lado siente un poquito más densa ya para acá está más cargadito de mala energía a veces se nota cuando el brazo se siente pesado es cuando también el hígado se inflama para ese lado entonces yo siempre noto de diferentes formas queda lo mismo ya un poquito las piernitas es muy importante para que las articulaciones se activen a veces estamos mucho tiempo en nuestro trabajo porque toca estar sentado o de pie entonces las articulaciones es como que se cansan entonces es tan importante dar un masajito ya como están muy intensos los brazos vamos a hacer abrir es así vamos para arriba que lindo esto mi amor que lindo le voy a sacar también las cuerdas del cuello no se asustará ya voy a cantar una estrofita de una canción ya relajada relajada mi amor lindo que lindo mi amor relajada mi amor sin miedo a nada eso se ve que lindo se ve que lindo no 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 Es agua rosada Llorarás cuando me muera Cuando remedio ya no haya Llorarás cuando me muera Cuando remedio ya no haya En aquellas cordilleras He de dejar un recuerdo Cinco lindas florecitas Y en ella estará mi nombre Esto mi amor Le voy a sacar unos olcitos ya Es parte del masaje ya Tranquila pero que no le va a doler ya Soltamos su cabellito Que lindo mi amor Tranquilita mi vida No le voy a hacer doler ya Relajadita mi amor Eso que lindo Yo me ilusiono cuando sale Los solcitos Sé que es parte de tan importante Para que se relaje Ya que lindo Ahí está Que la brisa del viento Juegue con su cabellito Esto que lindo mi amor Ya mi amor De esta manera Y concluido Con la limpia El masaje Ojalá le sirva de mucho ya Ojos azules No llores No llores Ni te enamores Llorarás Cuando me vaya Cuando remedio No haya Llorarás Cuando me vaya Cuando remedio No haya Tú me juraste Quererme Quererme Toda la vida Tú me juraste Quererme Quererme Toda la vida No pasaron Dos Tres Meses Tú te alejas Y me dejas No pasaron Dos Tres Meses Tú te alejas Y me dejas En una copa De vino Quisiera tomar Veneno En una copa De vino Quisiera tomar Veneno Veneno Para olvidarte Veneno Para dejarte Veneno Para olvidarte Veneno Para dejarte Tú me juraste Quererme Quererme Toda la vida Tú me juraste Quererme Quererme Toda la vida No pasaron Dos Tres Meses Tú te alejas Y me dejas Vivir en el campo En el campo triste Vivir en el campo En el campo triste Que suenan bocinas Que las toco yo Que las toco yo Que días tan bellos Pasaba con ella Porque yo La amaba Con toda Ternura Por ella Lloré Por ella Lloré Por esos Viajeros Si acaso La encuentren Dile Dile Que sin Ella Ya no Existo Yo Ya no Existo Yo Porque para El indio Basta su Bocina Que toque En su Tumba Al morir El sol Al morir El sol Al morir El sol Bacchamamita 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!